Para mí la sensación siempre positiva, siempre con ganas de venir a esta carrera es la carrera más importante para nosotros y el objetivo más grande para mí y para el equipo. Con muchas ganas y recordando de la primera vez que hoy recordábamos justamente con mi compañero Jonathan Castroviejo que debutamos en el tour, los dos a tiempo, el primer tour, y recordábamos de cómo llegamos, los momentos, la rueda de prensa cuando estuve siempre con muchos nervios, pero cada día nos fuimos soltando, siempre con la misma ilusión y con el mismo objetivo. Y bueno, tenemos que seguir llenos de ilusión y buscando el mismo objetivo hasta que la encontremos. Nairo, buenas tardes. Bueno, te quedaste a poco de saborear el Giro de Italia. ¿Cuáles son los errores que en este tiempo de preparación ves y que te ayudan también a pensar y a reforzar qué es lo que va a ser para este futuro de Francia para quedarte con el primer puesto? Bueno, hemos trabajado de una manera particular que no hayamos trabajado en el tema de preparación y hasta que no terminemos el tour no podemos decir dónde hemos fallado para mejorar, ¿no? Vamos a terminar aquí, a comenzar primero y hacerlo muy bien. Buenos días, maestro Eusebio, buenos días, campeón. Ya sabe el maestro que está esperando. ¿Qué pasa el día? Por favor. Bueno, campeón, está la puerta de comenzar esta nueva aventura, esta nueva historia. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene en este momento para un país que está ansioso acompañándonos y esperando su gran actuación en este futuro frente a lo que ha ocurrido en su temporada, campeonato en el Giro, las maravillosas en las etapas anteriores, este periodo y demás? Por favor, cuéntenle a toda Colombia qué se hizo, qué organizó usted entre el final del Giro y el comienzo del tour para que ese sueño amarillo también se acompañó. Gracias. Bueno, es que la verdad que hablaste y me distraen con las preguntas de... La pregunta era de mensajes. ¿Qué tal es su idea todo esto para el país, para la gente que lo sigue ansioso como campeón? Me distraje un poco con la pregunta de Eusebio y todo, ¿no? Pero bueno, el mensaje, pues como siempre, ¿no? Es muy positivo, siempre venimos a tope y a dar lo mejor. Hemos que disfrutar de lo que hacemos. Esperamos que los colombianos y todos los seguidores míos y del equipo pues disfruten de lo que vamos a hacer. Queremos tranquilidad porque las sensaciones son buenas y tenemos como siempre un gran equipo que me respalda bastante bien. Y por mi parte, que os voy a decir, ya veis que se le ha olvidado con tanto clic-clic en estos 33 días, ha perdido el hábito que había conseguido en el Giro, ¿no? No, al margen de bromas, pues bueno, creemos lo que hemos venido diciendo hasta ahora, ¿no? Que estos 33 días desde que finalizó el Giro de Italia al inicio mañana del Tour, bueno, ha servido entre otras cosas, pues mucho. Por un lado, la tranquilidad de, aunque fuera un segundo puesto, pues de nuevo ratificar su condición de gran vueltómano, ¿no?, de hombre de tres semanas que en sus últimas ocho grandes vueltas, pues ya habéis visto, ha ganado dos, ha hecho tres veces segundos, ha hecho otra vez cuarto y se cayó en la octava, pues yendo líder. Con lo cual dice que estamos ante un hombre que cuanto menos o lo que menos se puede hacer es dejar de confiar en él. Y esto es un poco sobre lo que nosotros basamos, esta condición que él tiene para este tipo de carreras donde realmente, pues la resistencia, la experiencia que él va acumulando y que cada vez es más importante, pues cada vez dispone de más cosas a su favor. Y el Giro, está claro, que ha sido un desgaste importante, ¿no?, que un desgaste importante y a la vez una base de trabajo donde creemos que, por un lado, en estos 33 días ha sido tiempo suficiente para sacar la fatiga de su cuerpo y, por otro lado, esa base de trabajo que es aquí en el Tour, donde creemos que le va a servir para ver un poco ese Nairo, el más brillante, que a veces lo hemos podido encontrar, ¿no? Y esto es un poco la tranquilidad, de verdad, un poco con la que llega él y llega el equipo también. ¿Qué presupuesto tiene ahora para el Tour, Nairo? Bueno, inicialmente, pues es un poco menos despavorable que otros años. Seguramente se va a hacer algo de tiempo porque es normal, pero esperamos que no sea grande, no sea mucho tiempo. Y la verdad que es un poco menos preocupante que en el Giro, que la verdad que fueron muchos kilómetros de Trono. Nairo, ¿qué sensaciones hay? El año pasado fue Tour y luego Vuelta. Ahora se hace Giro y en segundo turno el Tour. Esa rotación, esa decisión, ¿cómo la siente usted? ¿Qué sensaciones le acompaña para enfrentar este segundo reto, a diferencia del año anterior? Bueno, la preparación ha sido un poco diferente, un poco particular. Tenemos un objetivo y siempre ha sido bastante claro que el Tour para nosotros es lo más importante. De momento hemos salido del Giro bien, en buena condición. Y nos presentamos aquí en el Tour con buenas condiciones, las piernas buenas, buena sensación. Y esperamos que la fuerza nos acompañe y podamos brillar, sobre todo en la montaña, que es donde quisiéramos hacer o quisiéramos tener ventaja. Bueno, la verdad que he visto también un nivel bastante alto, ¿verdad? De corredores que también han brillado y no quiere decir que este año vaya un poco más tranquilo. Pienso que había un gran nivel y que aquí en el Tour seguramente habrá mejorado un poco más su forma para estar bien aquí en el Tour. Para mí sigue siendo el rival número uno y seguramente estará fuerte. Alejandro Valverde no está aquí porque el equipo tiene un solo líder, Nairos. Efectivamente, eso es un poco la idea de partida y nuestro guión más importante. Y Nairos es un poco nuestro líder y el resto del equipo, lógicamente, girará un poco en torno a él. Es obvio que Alejandro y al nivel que se encuentra trataremos de preservarlo mientras no haga falta, por el alto valor que va a tener el que él siempre esté cerca. Estratégicamente y por muchas razones, sobre todo, y la más importante, perdón, que es un poco por la tranquilidad que al propio Nairos le da tener a alguien como él, por experiencia y luego que sabe que en el momento de ese grupito de elegidos, pues saber que si todo se desarrolla con normalidad, pues ahí va a tener también otro gran compañero. Hola, Nairos. Buenos días. Xavier de la Riofrancia. Román Valde dice hoy que tú eres mejor en el segundo tour que haces, año pasado, tour de su vuelta, y hoy, y este año, el giro y el tour. ¿Qué te parece? ¿Te sientes mejor? ¿Que ha recuperado bien el giro o no? Sí, ha recuperado bien. Lo que decía antes, la preparación fue diferente. El año pasado estuve mejor en la vuelta que en el tour. Ahora este año, no sé si con la preparación que hemos hecho aún esté mejor que en la vuelta o esté peor. Lo que decía antes, de momento las sensaciones son buenas y son carreras que para mis características siempre me han ido bien. También vamos por un objetivo y esperamos que este año lo podamos cumplir. ¿Cómo se puede marcar la carrera con este diseño que tú has hecho últimamente de Valverde y Quintana compartiendo balones? Bueno, un lado que se factura ahí, aunque Quintana se desfila, se ha propagado mucho por el resto de los equipos. ¿Cómo puede sentirle esto a la carrera? ¿Molema, Contador, Fruin, con Tomas? Bueno, en este ciclismo que prácticamente corremos los mismos contra los mismos, todo el año difícilmente nos vamos a sorprender con casi nada. Yo creo que todo el mundo damos por hecho las situaciones que se pueden prever. Y bueno, pues es verdad que hoy estamos un poco en el día donde todos más o menos ponemos las ilusiones y todos pensando en lo mismo, querer ganar. Y está claro que el último día en los campos elíseos, pues ganar no va a hacer más que uno. Yo creo que afortunadamente para el ciclismo llegamos a lo mejor al kilómetro cero de este tour en una situación un tanto atípica respecto a otros años. Como bien dice Nairo, está claro que el gran favorito de nuevo es Fron, pero es verdad que también ha dejado unas lagunas que probablemente se deba un poco al control del estado de forma desde sus preparadores, por conseguir que esté bien en el momento justo. Pero bueno, en todo caso parece que llegamos un poco sin la tiranía de otros años, y lo digo con el buen sentido de la palabra, de verlo ya dominar claramente en el Dauphiné y luego hacer lo que ha venido haciendo los últimos años en el tour. Entonces bueno, pues mientras tanto tenemos un poco la incertidumbre de qué pasará con Nairo, sabemos que Alberto pues está como está y hay que considerarlo siempre, pues porque es un grande y no ha dado motivos para pensar de momento en otra cosa. Y luego pues llega todo ese grupo de jóvenes, esa generación de Nairo, que poco a poco pues Don Bardet ya estuvo el año pasado muy cerquita, a Arun se le ve muy bien, los jóvenes que cada vez van dejando serlos y cada vez pues los menyes y bueno un montón de chavales que están por ahí detrás y es un tour atípico, es un tour extraño, es un tour donde todos vamos a tener que improvisar, como con muchas más cosas inciertas, entonces no sé, yo lo veo como un tour sin guión. Otros años daba la impresión de que casi todo lo que podía ocurrir ya sabíamos o pensábamos que sabíamos aquí desde el primer día. Este tour no, este tour creo que en ese sentido es muy diferente a todos. Es verdad que hay kilómetros contra reloj, pero bueno, son unas distancias razonables y es verdad pues que favorecen, está claro, pues a un gran especialista de grandes vueltas como es Froh, que además de ser, estar a la altura del mejor escalador, también es un gran contra relojista. Bueno, tenemos ahí a un porte que posiblemente pues sea también el hombre más en forma, con lo cual para decirte con eso que estamos ante un tour donde podemos ver pasar muchas cosas, y entonces pues bueno, nosotros también tenemos la suerte de tener otro hombre como Alejandro, donde también pues nos puede dar mucha tranquilidad estratégicamente en carrera y también si él está pues sentirnos muy perfectamente representados, ¿no? Nairo, has dicho que la contrarreloj, que haya menos kilómetros de contrarreloj es favorable a tus intereses, el que haya menos llegadas en alto, ¿cómo lo valoras? Bueno, la contrarreloj, menos desfavorable. No, y bueno, hay etapas de montaña que están muy bien, pero luego hay que para llegar a la meta, pero bueno, son etapas de montaña que también para unos y otros pues irá siendo también desgaste, y las etapas de montaña que seguramente serán muy serias, mucho desgaste y bueno, pienso que para mí también... ¿Te da igual que haya más o menos llegadas en altitud? Bueno, no igual, cuantas más podría haber sido mejor, y luego pues contamos con la convicción en la que me encuentro. Bueno, con Silvestre en mí, le vivimos en alguna zona aquí en Europa, algún día que salen a entrenar conmigo y con muy buena amistad. Bueno, en Chico. Sí, yo pienso que sí, es un turno donde tiene menos montaña, o no menos montaña, etapas con final en alto, y tenemos que ser mucho más atrevidos, ¿no? Todo está en los equipos y en las estrategias que se hagan, y pienso que va a ser un tour con mucha estrategia, con muchos movimientos, y va a ser un tour bastante particular, como dice Eusebio. Nayo, el año pasado tenedó el rendimiento con las relaciones que tuviste durante la filofancia. ¿Te preocupa que pudiera volver a reproducirse? ¿Fue algo puntual por estas fechas del año que hubiera sucedido antes? Sí, siempre me preocupa. Puedes pasar de cualquier sitio. Es algo inevitable también, porque lo que te viene y a contra eso tampoco puedes hacer muchas cosas. Te limita el cuerpo y hasta ahí ya estás un poco jodido. Esperamos que este año la salud también salga de nuestro lado, y con que tan solo esté en mi normalidad, ya será una ganancia. En este tour que hay etapas clave que se van a jugar en un descenso, ¿cabe la posibilidad de un ataque tuyo para defenderlo luego bajando? Me refiero, ¿te da miedo este factible ataque subiendo y luego lanzarse en la bajada aunque sea solo? Es bastante atrevido, pero bueno, no sería la primera vez que lo habremos hecho y también pues jugaremos con estrategias, ¿no? Es un poco particular y todo puede pasar. Como lo pueden hacer también los rivales, también podemos estar atentos, pero tenemos que estar atrevidos. De vuelta, campeón, el señor Trump ha dicho en estos días pasados cuáles son sus cinco candidatos para pelear el título del Tour de Francia. ¿Usted se puede animar a darnos sus cinco candidatos para pelear el título del Tour, por favor? Bueno, no quisiera equivocarme, pero estamos hablando de cinco, pero como he dicho siempre, siempre habrá uno que te sale y te hará una sorpresa y no lo tienes en el gabero, como he dicho, contado, ¿no? Pero hemos hablado de todos ellos ahora mismo y son mucho más que cinco. Me junto con Aldo, con Marbet, con la sorpresa que vendrá, Alberto, Pro, Porte, nosotros, es que son mucho más que cinco y que me dejo por ahí, ¿no? Bueno, siempre gana uno, pero aspirante me animo mucho. Y no quisiera decir que es como una lotería, pero es algo parecido. Tienes que trabajar mucho y luego finalmente tener también, más que la condición, la suerte de que todo te vaya bien. ¿Y qué opinión le merece, Campeón, el que siete corredores colombianos en seis equipos bien importantes del Tour están presentes? Siempre ha sido importante y, bueno, si hubiera algo mucho más, pues mejor. Nailo, usted es un hombre muy joven aún, pero a pesar de eso ya está ocupado en nuestro país por los jóvenes. Querría enviarles un mensaje a todos los jóvenes de Colombia y especialmente a los que integran estos títulos, usted ha venido como bien de presentación para los jóvenes del ciclismo colombiano. Bueno, para todos los jóvenes del ciclismo colombiano, bueno, principalmente enviarles un saludo y nada, que estén atentos del Tour de Francia, que de ahí también se aprende mucho, darle mucho ánimo, mucha fortaleza y a seguir para adelante, a pesar de tantas cosas que estamos en desacuerdo y que son difíciles en nuestro país para los jóvenes que sigan creciendo, pues ahí entre unos y otros hacemos esfuerzos para que sigan creciendo y sigan saliendo adelante. Y nada, pues, a pedalear con mucha ilusión, mucha fortaleza y siempre mirar para adelante. Gracias. ¿Una pregunta, por favor? Nailo, volviendo a la crona de mañana, ¿se espera lluvia? ¿Ustedes también que llueva? No, no me viene mal, pero preferiría mejor seco. Siempre y cuando logremos evitar los riesgos, mucho mejor. Soy un escalador y quisiera que todas las etapas terminaran subiendo. Bueno, otras, por el espectáculo, por lo que sea, algunas terminan en descenso, pero lo que siempre digo, corremos tanto peligro el día a día en entrenamientos, luego nuevamente en las carreras, cada vez vamos más rápido, cada vez vamos más apretados, con mucho estrés, con tantas cosas que nos hacen ir más rápido y el peligro sigue creciendo. Por brindar el espectáculo, que es muy bonito por la televisión, pero realmente muchas veces no somos conscientes de lo que hay dentro y del peligro que se corren. Algunas veces nos fijamos más en el espectáculo que en la salud de los corredores. Bueno, no lo digo exactamente por mañana, pero sí por algunos recorridos que en diferentes carreras realmente no nos fijamos. Gracias. Gracias.